hola hola mis amigos de youtube mi nombre es luis una vez más regresamos con el análisis técnico de los mercados hoy día jueves 2 de abril del 2020 antes de comenzar con la con bueno con todo lo que ha pasado este día quiero decirles amigos que no se olviden de darle a la campanita que de suscribirse de compartir ya que esto motiva mucho a continuar con lo que hacemos con este trabajo vale así que dicho esto iniciamos con los análisis amigos para nosotros hoy día ha sido un día verdaderamente ha sido un día de verdaderamente de decepción ya que nosotros queríamos invertir en el petróleo y el petróleo sí que ha tenido una explosión de del 38 por ciento me parece el petróleo subió a 38 por ciento y ahora mismo el petróleo no todos los sistemas nos están diciendo que debemos entrar a la alza en gráficos de cuatro horas amigos el precio a ver todavía no todavía en cuatro horas todavía no nos da la entrada amigos pero en gráficos de una hora sí que ya nos dio la entrada y esto está tiene fuerza lo que vimos desde que el precio amigos en el petróleo subió de subió de entre 37 por ciento ni la o sea ni las criptomonedas amigos y fue es triste porque nosotros queríamos invertir en esta sociedad de oxy se llama oxy occidental petróleo y queríamos comprar esta queríamos comprar y ahora mismo esto en una hora nos está dando la entrada en cuatro horas nos está nos bueno nos está diciendo que la tendencia va a cambiar y nosotros nos encontrábamos amigos con 12 nos encontrábamos el precio 9 dólares y ahora nos encontramos con 13 dólares y es o sea es molesta molesta pero porque comparto esto con ustedes amigos comparto esto porque esto es la vida real esto es lo que pasa verdaderamente en los mercados es de esto que o sea es de esto lo que pasa por eso amigos siempre tienen que utilizar dinero que se pueden permitir perder jamás tomar este el trading o las inversiones en acciones como como una fuente de ingreso mensual ya que esto es muy estresante vale es mejor que tengan otras actividades y que ésta sea una actividad complementaria porque el mercado es incertidumbre y es una incertidumbre grande 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 y tener el estrés de pagar de pagar de pagar pagar tu crédito vamos a suponer tu crédito de casa tu coche o cosas de estas bueno yo no hago eso yo no tengo que no tengo deudas porque claro este es un este es un canal de educación financiera por lo por eso mismo hacemos esto pero lo que les quiero decir con esto amigos es de que no vayan a cometer el error de tener deudas y meterse al mercado haciendo créditos o o trayendo dinero que no pueden permitirse perder porque el mercado es incertidumbre el mercado está hecho para perder la gente que compró aquí arriba la gente que compró en los 33 dólares ahora mismo está perdiendo un 15 por ciento que bajo la gente que vendió aquí abajo ahora mismo el precio subió de 21 por ciento o sea están liquidados por los dos lados vale entonces amigos porque el petróleo porque el petróleo bajo si porque el petróleo subió de esta manera tan brusca pues el petróleo subió porque vamos a ver amigos este es un broker que yo utilizo es mi broker de toda la vida solamente que es en francés y lo que nos dice en este broker cuando nosotros buscamos lo que estamos viendo es de que porque subió ahora vamos a ver petróleo a ver esto lo que vimos habíamos visto un habíamos visto un fundamental y todo esto es manipulación de los es manipulación amigos esa es manipulación a ver petróleo todo espero una caída de volá comenzamos por aquí más o menos volá fiat la noticia salió a las cinco de la tarde vamos a ver esta que dice dice arabia saudita y rusia insinuaron el jueves que están listos para cooperar para estabilizar el mercado petróleo después de las llamadas de donald trump para hacerlo nosotros habíamos explicado ayer y antes de ayer esto del donald trump los precios del club del crudo colapsaron después de que el pacto entre moscú y la organización de países exportadores de petróleo liderado por ríos se rompió el mes pasado con un límite de producción el diver el divorcio provocó una guerra de precios entre rusia y arabia saudita que donald trump calificó de loco desde entonces los dos países han dicho que están listos para aumentar su producción interrogado el jueves por rutas el ministro de energía de energía de rusia alexander novak rechazó esta hipótesis según una fuente cercana a las autoridades sauditas arabia favorece la cooperación entre los países productores para estabilizar el mercado pero considera que la crisis se debe a la oposición de rusia al nuevo límite de producción propuesto el mes pasado desde una serie de conversaciones con las dos partes donald trump dijo el miércoles que espera un acuerdo inminente creo resolver esto en los próximos días ambos saben qué hacer dijo el presidente estadounidense durante una conferencia de prensa en la casa blanca que hace saltar los precios del petróleo en un 10 por ciento sus declaraciones provocaron un aumento del precio del barril alrededor de la una de la tarde el jueves el brand se llevó casi 8 por ciento a 26 con 70 dólares cayó por debajo de 22 dólares y el lunes cuando superó 70 dólares a principios de enero aquí amigos nosotros lo que vimos aquí era bueno hemos visto esto de la porque porque hay el problema de arabia saudita con con rusia pero lo que nosotros vemos amigos es de que trump o sea tom manipula manipula los manipula los 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 mercados lo que nos dice aquí por ejemplo es de rpt petróleo trump espera una caída de la producción de al menos 10 millones de bariles por día washington donald trump donald trump ha dicho esperar el jueves que arabia saudita y rusia acordarán reducir la producción de petróleo en 10 millones de bariles por día después de una entrevista con el príncipe mohamed salam heredero del tono saudita acabo de hablar con mis amigos mbs de sarabia ahorita quien se reunió con el presidente ruso putin y espero reducir su producción en unos 10 millones de bariles sino mucho más lo que sería genial para el sector del petróleo y gas escribió el presidente de eeuu agencia de noticias saudita espa confirmó entrevista entre donald trump y mohamed y mohamed salam los precios de crudo colapsaron después de romper el mes el mes último del pacto entre moscú y la organización de países exportadores de petróleo liderados por wright en un límite de producción este divorcio comenzó una guerra entre rusia y arabia saudita que donald trump tiene considerado loco pero las palabras del presidente estadounidense provocaron una marcada aceleración en el aumento de los precios del petróleo en mercados alrededor de las 3 de la tarde en el precio del baril brent ganó más de 17 por ciento y el crudo estadounidense ligero casi un 25 por ciento amigos lo que había hecho hemos hecho subir hoy día los los mercados es un tweet que había dejado donald trump así que es triste es porque verdaderamente amigos nosotros estábamos en esta sociedad que queríamos comprar y ya le teníamos ya le teníamos en ya le teníamos para comprar se llama oxi hola era ésta la que queríamos comprar oxi pero al final bueno al final no no se nos dio todos estos días amigos era ésta oxford no oxi sí que le habíamos visto pero bueno es una de si es occidental petróleo amigos ustedes pueden invertir en esta en esta en esta acción esta acción puede está bien está muy bien se nos subió un poco pero no pasa nada vale entonces era eso amigos quería compartirles con ustedes de esto lo que nos pasó hoy día esto es lo que verdaderamente es lo que pasa en pasa en la vida real hay veces que esperamos mucho y por las avaricias el mercado no nos perdona y sin embargo bueno entonces esto bueno aquí lo que tenemos es una vez más son de estas noticias europeas amigos por ejemplo aquí están hablando de la liquidez de la liquidez que nos dice es que llenar el eléctrico está pidiendo a sus prestamistas que reemplacen los presos los presos los préstamos renovables amigos también también lo que habíamos visto es que hay 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 mucha mucho desempleo en eeuu que ya ha comenzado el desempleo hemos visto bueno es eso lo que hemos visto pero la noticia del día es que el precio del petróleo ha subido con muchísimo con muchísimo eh fuerza por si acaso si algún día quieren ver bueno acciones que tengan que quieran ver que que quieran saber si es que pueden comprar o algo o sea las las mejores las mejores acciones de todos los por ejemplo miren aquí yo tengo las la selección de mundial de de bolero bolero es mi broker pero es un broker que es muy bueno no son estos brokers de que se vea así que se vea así por ver eh y aquí aquí verdaderamente es una selección de 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 sociedades que se podría estar viendo si se puede invertir o no vale todas estas todas estas sociedades si que van bien en el en el en el tiempo miren alibaba entonces amigos después de haber hecho esto vamos a analizar las gráficas y que es lo que nos dice el petróleo el petróleo lo que nos dice amigos que todavía se encuentra en una tendencia bajista en gráficos diarios que nos esperábamos de un rebote después de toda esta caída si sabemos de que están a punto de encontrar un arreglo no sabemos todavía si es que ese arreglo va a ser posible o no pero lo que nos dice el análisis técnico es que en gráficos de cuatro horas el precio todavía no nos da una entrada porque todavía no nos da una entrada no nos da si que el precio ha subido tenemos un fuerte volumen alcista pero sabemos de que es una información que se dio y después veremos si es que el precio le va a ser como esto seguirle botando hacia arriba o el precio se regresa lo que si vimos es de que el precio hubo mucha volatilidad en esta en esta información porque el precio hoy por la mañana se encontraba en 24 dólares 23 me parece que tocó los 22 y por la tarde si a ver si los 22 dólares y por la tarde el precio vino a golpear los 33 dólares para después regresarse a los 28 dólares por eso amigos una vez más les digo que el mercado es incertidumbre y hay que tener mucho cuidado con eso vale que es lo que nosotros pensamos nosotros creemos que el mercado va a seguir subiendo hemos dicho ayer que el mercado va a bajar el mercado si que ha bajado pero esta vez ahí tenemos un fundamental tenemos un fundamental de lo que 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 está pasando lo que si hemos visto amigos es de que en las en todo esto que está diciendo el Donald Trump y todo esto habíamos visto este este artículo de lo que va es de que o sea si ellos han hecho bueno o sea Donald Trump ha hablado con el presidente con el Putin y con el príncipe de Arabia Saudita pero todavía no hay un no hay un acuerdo vale yo no sé ustedes si son alcistas o bajistas en el petróleo pero yo quiero que siga bajando para seguir comprando acciones vale entonces en gráficos de una hora el petróleo es alcista nos dio la entrada nos dio la entrada por la mañana y se mantiene normalmente el petróleo debería seguir subiendo si es que las noticias son buenas del petróleo debería seguir subiendo mucho más amigos y el petróleo si que viene de una caída grande que podría venir a tocar fácilmente los 40 dólares es más ya llegó a los 33 dólares o sea que si que podría venir a tocar los 40 dólares pero hay que tener cuidado con la manipulación de los precios porque solamente lo que ha hecho lo que ha salido es una información y a lo mejor si esta información no es buena el precio podría volver a caer y lo que si vemos es esto amigos por ejemplo ahora mismo nos encontramos en una área en una resistencia en la resistencia de los 28 dólares que es bueno pasó fuertemente pero el precio una vez más se quedó yo creo que tendríamos que esperar la confirmación en 4 horas vale esto en relación al petróleo vamos a ver lo que nos está diciendo el oro el oro amigos se ha dado la vuelta hacia arriba en 4 horas también el oro ha reaccionado todos los mercados han reaccionado por esta noticia he visto que el coronavirus ya no se habla mucho y el oro en gráficos de 1 hora si que nos ha dado ya una entrada nos ha dado una entrada a la alza en este punto nos ha dado una entrada a la alza y el oro en teoría debería seguir subiendo es uno de los fundamentales que 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 vimos ayer incluso amigos he estado hablando con una persona que está en el mundo de la bolsa hace mucho tiempo y verdaderamente me me dijo que el oro va a seguir subiendo él se salió de la bolsa el año pasado porque sabía que esto iba a caer y cayó ahora me ha dicho que el petróleo en teoría debería caer más pero todo esto especulaciones entonces amigos miren por ejemplo aquí en gráficos de 4 horas el oro el oro todavía no nos da entrada a la alza solamente que el precio ha subido de un 1% y en gráficos diarios el petróleo el oro igual sube pero todavía amigos ya vamos viendo una tendencia bajista o la creación de una pauta plana en gráficos diarios miren ya se va dibujando una línea de tendencia vale vale entonces amigos el oro nada más que decir decir que ya saben el oro está influenciado en todo lo que está pasando con el coronavirus ahora mismo lo que está llevando todos los mercados es el coronavirus no se está hablando del coronavirus esto que hubo de la guerra de precios es solamente una es una distracción en todo lo que está pasando porque la pandemia está ahí mismo yo creo que si es que encuentran una una si encuentran una un pacto entre los entre entre los los productores de petróleo yo creo que si es que esto sigue así pues el 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 precio del petróleo va a volver a caer y el precio del oro también debería seguir subiendo ya que estamos todo el mundo encerrado pero nos lo que tenemos que darnos cuenta es de que hay gente que está en sus casas pero que hay gente también que está en los hospitales y hay gente que está infectándose todos los días y esto no no acaba o sea y de momento no hay una buena noticia que diga que esto se va a acabar o sea que en teoría las bolsas van a seguir cayendo el oro en teoría debería seguir subiendo y el petróleo si es que no hay demanda en teoría debería seguir cayendo así que vamos a ver otra gráfica la plata amigos la plata sí que se nos fue de las manos es una tristeza porque la plata nosotros sabíamos sabíamos que esta es una zona de compras sabíamos que se salió a los 11 dólares no compramos porque pensamos que iba a ir a los 8 dólares y el precio lo que hizo se nos fue para arriba ahora en gráficos de 4 horas que es lo que está pasando con la plata la plata amigos en gráficos de 4 horas la plata nos está queriendo dar una entrada a la alza vamos a ver sí amigos la plata la plata por encima por este nivel vamos a poner este por encima de los 14 con 78 la plata en teoría debería debería seguir subiendo debería irse vamos a poner la sección de entonces amigos la plata si supera este nivel de los 14 con 80 la plata en teoría debería venir a buscar los 15 dólares casi los 16 dólares si quieren una confirmación pues en teoría deberíamos esperar que rompa el canal para irnos hacia arriba vale habíamos dicho que nosotros estábamos bajistas en la plata es verdad nosotros veníamos bajando hasta el día de ayer y hoy día la plata lo que hizo es irse hacia arriba ha subido de un de un 4% y nosotros creemos vamos es que amigos esto de los mercados ha reaccionado por esta noticia del petróleo porque cuando vemos esto del COVID y todo eso no no hay nada no hay nada no hay nada o sea cuando vemos el ADX esto es una pauta incluso aquí hay que tener cuidado porque si no supera esto estamos en un rango que esto otra vez puede volver a caer vale entonces en la plata todavía para entrar a la plata tenemos que superar esta parte de aquí tenemos que superar este alto y nos diríamos con la plata vamos a ver el Bitcoin el Bitcoin amigos el Bitcoin de la misma manera que la plata ha reaccionado que todos los mercados han reaccionado porque todos los mercados reaccionaron el Bitcoin de la misma manera viene a tocar los o seis mil vamos a ver los seis mil novecientos dólares vemos que se ha formado un triángulo ¿qué significa este triángulo amigos? este triángulo significa es un triángulo de cambio de tendencia vale ahora para nosotros saber que la tendencia está cambiada el precio en teoría debería romper este esta línea vale debería superar los seis mil novecientos dólares ok pero nosotros creemos que el precio si logra romper el triángulo lo que va a venir a tocar son los siete mil trescientos setenta y cuatro donde se encuentra una una línea la media de cincuenta y cinco ¿qué significa eso amigos? significa que en teoría la tendencia es bajista vale porque los mercados se mueven por tendencias y eso la gente se olvida los mercados bajan suben para volver a bajar entonces la tendencia del 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 Bitcoin es bajista la tendencia del Bitcoin en semanal es bajista entonces cuidado vayan a a cometer el error de pensar de que el Bitcoin va a subir a los diez mil a los quince mil no incluso en semanal tenemos el precio se encuentra por debajo de la media móvil de diez o sea que el precio para que vuelva a estar al ciste en el Bitcoin al menos debería pasar los ocho mil doscientos dólares vamos los ocho mil quinientos dólares y eso no es así lo que puede pasar ahora mismo lo que puede pasar es lo que está pasando aquí cae sube para volver a caer miren el precio baja sube para volver a caer el precio sube baja perdón baja sube y en teoría una vez más debería hacer esto vale porque amigos la gente se olvida y eso hay que recordarles nosotros venimos en una zona nosotros venimos con una tendencia bajista vale y ahora vamos a reflexionar un poco amigos con ustedes la reflexión es la siguiente es que ustedes comprarían un Bitcoin a seis mil ochocientos dólares y eso quiero que me digan si es que sí o si es que no porque a ver nosotros sabemos de que la economía mundial está parada sabemos que España en España hay mucha gente que ha perdido sus trabajos sabemos que en Estados Unidos hay muchísima gente infectada y hay mucha gente que está perdiendo sus trabajos aquí en Bélgica hay mucha gente que está contaminada también hay gente que está contaminada sabemos de que ahora mismo para que nos paguen nuestros bueno para que paguen los salarios hay dificultad entonces la pregunta es la siguiente es que el Bitcoin es que está ayudando a la economía global porque si nosotros sabemos que el petróleo que verdaderamente se utiliza todos los días que tiene más utilidad que el Bitcoin está en los suelos es que el Bitcoin verdaderamente está ayudando a algo o es solamente noticias que hacen que suba el precio para volver a caer yo creo que y es lo que vengo lo que vengo sosteniendo nosotros hemos perdido esta posición amigos en el Bitcoin nosotros miren por ejemplo aquí nosotros en teoría deberíamos haber caído el precio manipulación y ahora otra vez hacia arriba de lo que va es de que la reflexión es que si nosotros vamos a tomar un trade a la alza sabiendo que estamos en una pandemia y que verdaderamente el Bitcoin no tiene una o sea si hay gente que dice que el Bitcoin tiene una que se puede utilizar que tiene una adopción y tanta historia vale pero adopción en que porque les puedo decir que en estos momentos de la pandemia nosotros nos hemos ido a comprar carne nos hemos ido a comprar todo lo que necesitamos aguas y yo les puedo garantizar que yo no he pagado con un solo Bitcoin porque donde yo estuve no había quien cobre con Bitcoin quien pague con Bitcoin pero al contrario si que he utilizado efectivo entonces cuando escucho estas cosas de que el Bitcoin la tecnología y tanta historia si pero la tecnología de que porque ahora mismo nosotros no necesitamos tecnología el Bitcoin ahora mismo la gente que está comprando Bitcoin porque está comprando Bitcoin por el Halving pero nosotros sabemos que el Halving ya viene hablándose desde hace mucho tiempo la noticia ya salió como hoy día la noticia del Donald Trump que hizo montar el petróleo es lo mismo esa noticia ya se dio ese rumor ya se dio la noticia está ahí lo que si van a hacer es inflar el precio hasta el Halving para después vender porque la gente va a querer comprar hasta después del Halving entonces lo que la gente tiene que entender es que hay una contrapartida y la contrapartida no somos nosotros son las ballenas las ballenas nunca van a comprar un precio o sea ellos no van a comprar el Bitcoin a 7 mil dólares y ellos saben que el precio está en 3 mil dólares entonces lógica piensen como unas personas que tuvieran billones de dólares que ustedes compraran el Bitcoin a 6 mil 88 sabiendo que el precio está en 3 mil 782 y sabiendo también que llevamos una tendencia bajista porque las medias móviles no nos están mintiendo o sea es mi es mi es mi reflexión vamos a ver otro activo amigos nunca hemos hablado del euro contra el dólar verdaderamente y lo que les puedo decir también es que el dólar se ha comportado igual sigue en una tendencia bajista se ha comportado mal en esta sesión no ha afectado al no ha afectado para nada lo del Donald Trump vamos a ver el platino el platino amigos igual el platino se encuentra en una zona de compra muy buena el platino se encuentra en una zona de compra muy buena esta esta del platino está mucho mejor que el de que la plata muchísimo mejor si que nosotros nosotros entramos en una posición en mil euros que se nos dio la vuelta y vino hasta acá abajo pero esto es una zona de compra amigos y es una zona de compra pero una zona de compra de años el precio no había venido a tocar desde el 2008 este precio incluso amigos bajó hasta más bajó hasta los 564 dólares y ahora mismo el 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 platino ha subido lo que tenemos que tener cuidado es que es que verdaderamente esto solamente son rebotes o verdaderamente esto ya va a comenzar a cambiar porque amigos todavía no hay nada del coronavirus el coronavirus todavía está ahí déjenme sus comentarios para saber qué piensan después teníamos el SP500 amigos el SP500 sí que ha dado un rebote el SP500 sí que ha dado un rebote ha venido a topar un 38.2 y hoy día lo que ha hecho es subir un poco vale nunca se olviden amigos que los mercados se mueven en fractales y que una subida no quiere decir que el precio vaya a subir aquí la tendencia es clara bajista incluso el precio está luchando con la media móvil de 10 o sea que aquí nosotros lógicamente si vamos a entrar aquí en un trade y ahora está en una en una lateralización lógicamente si nosotros vamos a tomar un trade aquí nosotros tenemos que tomar un trade a la baja un cruce de medias móviles a la baja y no a la alza aquí dio el cruce y miren se dio la vuelta entonces lo ideal sería tomar a la baja porque la tendencia es bajista el sistema no nos está dando entradas en gráficos de 4 horas ni en gráficos de 1 hora o sea que el SP500 ahora mismo lo que nos está dibujando es una pauta plana para en teoría seguir bajando y si el si el si el si el SP500 sigue bajando seguramente el Bitcoin también siga bajando ya que el SP500 amigos hay mucho hay mucha hay mucha información en hay mucha información en el en el bueno en esto en esto de los mercados hay mucha información que nosotros tenemos que tener cuidado porque miren por ejemplo aquí dice vamos a leer esto esto está muy bien y lo bueno de aquí es que nosotros tenemos ya los resúmenes a ver que es lo que nos dice amigos nos dice coronavirus más de 2000 casos y 4500 muertos en los Estados Unidos o sea es lo que acabamos de hablar amigos imagínense en coronavirus más de 2000 casos 200 mil perdón más de 200 más de 200 mil casos y 4500 muertes en los Estados Unidos dice los funcionarios de salud de Estados Unidos informó informaron el jueves está traducido al español vale informaron el jueves 910 nuevas muertes por coronavirus que trae el total de 4500 muertos para los Estados Unidos el número de casos ha pasado dentro de las 24 horas de 186 mil 101 a 213 114 especifica los centros para la prevención y control de enfermedades wow amigos esta es la economía ya sabemos lo que está pasando vale o sea que lo que estamos viendo aquí en los mercados esto esto es una manipulación del tono miren certificado coronavirus coronavirus Francia a teléfono inteligente 6 de abril certificado obligatorio para cualquier bar miren por ejemplo miren lo que dice esto certificación obligatoria para cualquier viaje a Francia implementado con el confinamiento del país el 7 de marzo para frenar la propagación de coronavirus estará disponible en teléfonos inteligentes van a estar escuchando esto que van a utilizar la tecnología que los chinos utilizaron para frenar el coronavirus pero en Europa quieren respetar todo esto de la libertad y los chinos no respetan vale entonces van a utilizar un poco la tecnología para ver cómo pueden hacer para que ayuden a nuestro favor aquí vemos la recuperación del petróleo impulsa a los mercados de renta variables lo que habíamos visto los mercados europeos cerraron ligeramente al alza a pesar de la explosión de las cifras amigos miren este fundamental es súper bueno los mercados europeos cerraron ligeramente al alza a pesar de la explosión de las cifras de desempleo en los Estados Unidos Donald Trump dijo que espera que Arabia Saudita y Rusia acuerden reducir la producción de petróleo en 10 millones de bariles por día miren este es el fundamental y o sea la gente explota o sea se deja llevar por los impulsos pero aquí nos está diciendo que ya tienen el acuerdo o sea que aquí amigos vamos a ver coronavirus casi 14 mil muertos en Italia la epidemia de coronavirus ha reclamado si ha reclamado 760 vidas en las últimas 24 horas o sea que amigos pues la gente se sigue muriendo alrededor del mundo donde el mayor número de muertos en el mundo es de 13 mil 915 una protección civil anunciada el jueves también informa 4 mil 668 nuevos casos trayendo en total 115 115 mil 242 el día anterior 727 muertes adicionadas y se han aportado 4 mil 782 casos si ven amigos o sea miren las curaciones totales ascendieron de 18 mil 278 también hemos visto que hay gente que se está se está sanando el número de casos nuevos se ha entendido se ha extendido durante 4 días entre 4 mil a 4 mil 700 o sea que estamos en el pico lo que parece confirmar que el pico de la epidemia ha pasado o sea que ha pasado o sea que ya están pensando que en Italia el pico está pasando aquí en Bélgica no pasa todavía están esperando que la próxima semana el máximo se alcanzó el 21 de marzo con 6 mil 557 casos adicionales entonces todavía seguimos los mercados bursátiles europeos terminan con alzas del petróleo oros otra vez igual lo mismo Francia y la gente internacional de 7 días el valor no a ver lo que dice Washington el partido demócrata estadounidense propuso su acuerdo por más de un mes al 17 de agosto nacional destinado a formalizar la nominación de su candidato en las elecciones bueno ya van a comenzar con las elecciones también bueno habíamos hablado de esto habíamos hablado también petróleo de Trump espera caída de producción al menos de dos los zapatos insista UFC finalización vamos a ver esto esto amigos habla de las farmacéuticas yo sé que hay algo en las farmacéuticas pero no conozco mucho voilà entonces actualización esto es de los vamos a ver el aceite indicadores de hoy valores calle de pared cambios tarifa bueno esto no nos compete amigos vamos a ver qué más informaciones se ha visto hoy día miren es esta Arabia Saudita y Rusia listos para cooperar Arabia Saudita y Rusia esto me parece que ya leímos amigos esto también impactante miren esto de Wall Street también Wall Street levemente el jueves en los primeros intercambios los inversores se tomaron el tiempo para dirigir la publicación de un nuevo récord y muy por encima de las expectativas de las solicitudes semanales de desempleo primer signo del impacto muy significativo de la crisis del coronavirus en la economía estadounidense si bien las medidas de contención están aumentando en los Estados Unidos las solicitudes semanales de desempleo aumentaron a 6 mil a 6 coma 65 mil millones durante la semana hasta el 23 de marzo contra 3 mil 300 millones la semana anterior esto está muy por encima de la estimación promedio esto es lo que nos habla amigos desde el desempleo ya sabemos que el desempleo está ahí y voilà amigos esto ha sido todo por hoy esto ha sido todo por hoy amigos si les interesa algo de acciones sería muy interesante comenzar a ver ya que en el broker que yo me muevo es un broker donde están los mejores las mejores acciones las mejores acciones y esas mejores acciones son las que las que nos podrían hacer ganar dinero vale así que nada amigos vengas no no pero antes de despedirnos amigos antes de despedirnos no se olviden de darse una vuelta por el canal nata inversiones trading educación financiera ya somos 27 personas suscritas el canal sigue creciendo cada día más gracias a todos ustedes no se olviden de darle a la campanita de compartir y de darle un like vale así que nada venga hasta luego